Hey Brastel A ver Fargancito Carrera de motos Explosiva El ultimo explota Y hay muchas ratas Que empujan Muchisimas ratas que empujan Vamos a darle caña Somos 25 jugadores de 30 que podemos ser Vamos a darle caña Fargan Yo espero que haya cosas para volar y todo Yo, mira, puede haber dos Que pasen dos cosas Que solo quede uno Porque la carrera sea más larga de lo que muere la gente Porque son cada 30 segundos Al final va a durar la carrera muy poco ¿Sabes? Si Yo me voy a pillar la Bati La Bati Yo también, la Bati 801 Si Vale Espera, he confirmado el vehículo Espero que si Continuar Listo para jugar Estoy preparado Puede haber dos cosas O que lleguemos varios a la meta Que en ese caso Ganaríamos todos Ganaríamos todos los que quedemos en la meta O que muramos todos Y que quede uno ¿Sabes? Que en ese caso ganaría Ganaría Exacto El más chingón Si llegamos 3 o 4 Los 3 o 4 ganamos Y lloviendo, tío No puede ser Empezamos Empezamos ¿Por qué llueve? ¿Por qué llueve? No entiendo Pero si os he dicho la Bati inútiles ¿Por qué os ponéis otra moto? ¿Pero por qué está lloviendo? Yo qué sé, tío Porque no se puede poner despejado ¡Vamos! ¡Fargan! ¡Dale cañito! Tengo que alguna que otra vez Ya viene Ya está Ya está Ya está No, pero N N no N no suele empujar, eh Pero Pero vamos a ver Cuando digo ¡Josquillo! ¡Josquillo y otro llevan! ¡Madre mía! ¡Josquillo y otro llevan la Shotaro! ¡Han muerto! ¿Qué? ¡Han muerto! ¡Han muerto un montón! Si digo que os pongáis la Bati ¡Poneos la Bati, cabrones! ¡No os pongáis la Shotaro! Sí, sí, lo he visto ¡Lo he visto! ¡Untale, úntale! ¡Oh, tío! ¡Oh, y Fargan! ¡Qué leche me acaba de dar, tú! ¡Apúntale el Chepino, tío! ¡Chentini! ¡Chentini! ¡Apúntale el Chentini! ¡No está un poco control este, tú! ¡Chentini, ratón! ¡Míralos cómo me sacan el dedito! ¡Cabrones! ¡Uno se ha ido! ¡Uno se ha ido, eh! ¡Uno se ha ido! ¡Uno se ha ido de la carrera, dices! ¡No! ¡Uno se ha ido a la verga, tú! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está Chentini aquí la rata! ¡Vamos, Fargan! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira cómo venía a darme la rata! ¡Mira aquí la rata! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Tú céntrate! ¡Céntrate en ir primero o segundo o en el montoncillo de los primeros, tío! ¡Estoy en el montoncillo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me he ido por la parada! ¡Estoy en el montoncillo! ¡Estoy en el montoncillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuántos quedamos? Vale, quedamos un montón, quedamos un montón, eh, todavía Cuidado con los semáforos, eh Cuidado con los semáforos y las palmeras, son terribles, eh ¡Chentini, que no te vayas! ¡Que no te quiero ver aquí a mi lado! ¡Jodido, Chentini, tú! ¡Está la cosa tensa, eh! ¡No me empujes, Klauser! ¡No, no, no quiero coger rebufo aquí, eh! ¡No quiero coger rebufo todavía, eh! ¡Adiós, adiós! ¡Se ha ido un montón! ¡Se ha ido un montón, Vargan! ¡Yo casi me voy, eh! ¡Se acaban de ir un montón, tú! ¡Yo casi me voy! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Creo que he echado a Klauser, tú! ¡Uf, por los pelos, tío! ¡Madre mía, el pelotón! ¡Está quito el pelotón, Braster! ¡El pelotudo! ¡Sí, sí, sí, el pelotudo! ¡Vamos, vamos! ¡Miji, cabrón! ¡Está quito el pelotón! ¡Ahí, ahí! ¡Cogeme el rebufo, adelantame! ¡Eso, eso! ¡Tenemos que quedar los primeritos nomás! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que si nos salimos, la liamos! ¡Hostia, Fargan! ¡Eso, aquí la ha hecho muy bien! ¡Vale, vamos, Fargan! ¡Vamos, que tensión! Vale, voy a intentar adelantarte por la izquierda, ¿eh? ¡Dios! ¡Se acaban de meter en la botella! ¡Ay, cabrones! ¡Pero no me pegáis! ¡Me coloqué segundo en la curva! ¡Dios, voy trece ya, tío! ¡Voy trece! ¡Me coloqué segundo! ¡Qué cagada, qué cagada! ¡Y! ¡Vale! No podemos fallar, no podemos fallar, chicos Estamos bastante... Nos hemos alejado bastante del pelotón Espérame, pelotudo Nos hemos alejado del pelotón ¡Dios! Aquí, en ese ha ido En ese acaba de chocar En esa curva terrible ¡Lo he hecho muy bien! ¡Me coloco primero! ¡Buenísima, Fargan! ¡Buenísima! Pero ahora me van a coger todos el rebufo Es lo malo, tío No pasa nada, no pasa nada Si... Estando en el pelotón de los... De los primeros, tío ¡Hostia! Nos hemos pasado Sí, pero yo... He conseguido recuperarlo ¡No, Chentini! ¡La rata! ¡Hostias! La rata Chentini está aquí, tío La rata Chentini ¡Voy detrás de Chentini! Vale, estamos aquí en el pelotón Estamos en el pelotón Estamos en el pelotón He hecho que se confundan Literalmente todos Sí, tío Yo entre ellos, ¿eh? Joder, Braster Ha remontado, ¿eh? Sí, sí Del... Del decimoprimero Al cuarto Y voy a ponerme primero, tío Es que si vas primero Es lo peor No te pongas primero, tío Porque yo me he puesto primero Ya, pero... Y me han adelantado Todos O sea, te pidan todos el reú Cuidado, frenar un poquito ahí, ¿eh? Yo prefiero ir primero Antes que me pasen... Varios ¿Sabes? O que se alejen un par, tío Ya se entigre a la rata, tú Que no para ¡Hostia! ¡Hostia, hermano! No tiene un percance aquí, ¿eh, Braster? ¡No! Cuidado, frenar ahí, ¿eh? ¡Hostia, me choqué! Voy tercero Voy tercero ¿Cuántos puntos quedan? 54 de 100 Tú llevamos ¿54 de 100? Vamos a explotar todos ¿Cuántos quedamos? No lo sé Quedamos 12 ¡13, 13, 13, 13, 13! ¡Me cago en la leche! Cuidado, cuidado Que estas curvas Te van, te van Te van para abajo Te van para abajo Y se te va a tomar por culo, ¿eh? No, no, no Es que se me ha liado, ¿eh? ¿Se te ha liado? No No, me van a argar, no Me van a argar mucho Me van a argar mucho Voy sexto Vale, vale, vale Bueno, séptimo Me van a adelantar Pero bueno, creo que puedo Viarlos en rebufo a estos Vale, curva 360 aquí Uy, estas curvas son terribles, ¿eh? Voy segundo, ¿eh? Voy segundo Vale, aquí tengo que acelerar Hostia, acaban de explotar Acaban de explotar detrás de mí Fua Josquiño va primero, tú Josquiño, tío Ven aquí El confi Eso es borrata, confi Tenemos aquí Estamos aquí tres Josquiño, va con la Sotaro, tú Que no hay quien lo pille Ahora Vale, he conseguido pillar rebufo aquí Voy primero, Fargan Voy primero, ¡vamos! Es que los rebufos, tío Son lo peor, tío Ya, tío Pero de eso se trata la carrera, ¿sabes? Vale, tengo rebufito aquí Hostia, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si me han adelantado todos, chaval Claro, claro, claro Te lo he dicho, que no vayas primero Que es lo peor, ir primero ¡Cabrones! Lo peor es ir primero, tío Porque te adelanta todo el mundo Vale, vale, vamos, 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 vamos Los veo No, pero no me choques Hay un salto, ¿eh? Sí Saltito y empina la moto Que esto no vuela Se me ha liado No Sí, se me ha liado muchísimo Dios, ¿dónde me he ido? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde me he ido? ¡Me cago en la leche! Has ido a la parra, tú A Cancún 75 puntos Fargan, 75 puntos Quería hacer algo espectacular, tío Quería hacer algo espectacular Y me ha salido terrible, tío ¿Voy el último? ¿Vas a palmar? ¿Por qué voy el último? ¡Me he dejado un punto! ¡No! ¡No! No, has palmao Uy, perdón, Chentini Acabas de morir, ¿verdad? ¿Han muerto? ¿Han muerto ya? Y todo por intentar volar, tío Todo por intentar volar Iba perfecto, tío Iba perfecto No tenía que haber intentado volar Tenía que haber caído en el punto Y listo, tío 82 puntos Qué asco, tío Podíamos haber conseguido, tío Podíamos haberlo conseguido, tío Yo creo que hubiéramos llegado, ¿eh? Sí, tío Yo creo que sí Porque quedan 84 puntos Bueno, bueno, quedan Bueno, quedan Quedan 7 Quedamos 7, tío Quedan 7 Y yo iba el sexto Yo iba el sexto No sé si hubiera llegado, ¿eh? Sí, yo creo que sí hubiera llegado, ¿eh? No sé si hubiera llegado, ¿eh? Sí, sí, sí Mira, 88 puntos Son 100 ¿Cuántos? Son 100 100 puntos A ver, va a explotar uno en nada Ya ha explotado Hostia Quedamos 5, ¿eh? Si hubieras adelantado hoy unos poquitos No, sí, tío Qué rabia, tío Qué rabia, tío Tenía... No tenía que haber volado, tío No tenía que haber volado, tío Vale, pues está perfecta 30 segundos, ¿eh? Sí, sí, sí Ya ha explotado otro Quedáis 4 ¿Y os quedan cuántos puntos? Nada Creo que el siguiente es Chentini a morir, ¿eh? Como no llegue No sé si iba a último Sí, sí, Chentini iba a último, ¿eh? Vale Segundo Segundo porque he dejado que Klausel me adelantara Para pillarle el rebufo Pero no he podido al fin O sea, no he podido pillarle el rebufo bien Por los turbos Gigi aquí Esto es emocionante, ¿eh? Para los que han llegado ¿Cuántos hemos llegado? Es la pregunta Yo creo que no hubiera llegado, ¿eh? Yo creo que aunque no me hubiera... Esto no hubiera llegado Porque iba sexto Sí, pero estabas en el pelotón ¿Sabes? Estaba en el pelotón, sí Pero iba sexto Estabas en el pelotudo Hemos llegado 4 Klausel Yo Shadow Y Chentini Y Chentini ha llegado Y Chentini por topo Perdió mil pavos Chentini ha llegado Pues escucha Vamos a darle a la siguiente Ha sido buena, ¿eh? ¿Cómo era la siguiente? La siguiente es Un poquito más larga Y... Pues entonces a 30 segundos Vale Sí, me parece bien Vamos a ver Lo que pasa en la siguiente carrera Chau! Chau!